Esta chica nos compartió su historia por correo electrónico y yo quedé así, diezísima por lo que ella hizo al final. Comenzamos. Bueno, les cuento mi pequeña historia y sé que muchos me van a juzgar. También sé que posiblemente me voy a ir al infierno, pero me vale. Bueno, yo estuve con esta persona de las que les voy a hablar, nueve años, cuatro de novio, cinco casada. Él aparentaba ser cristiano. Bueno, sigue aparentando ser cristiano, cosa que no es. Yo antes de conocerlo a él también fui cristiana, pero como a mí no me gusta aparentar lo que yo no soy, yo dejé de ir a la iglesia. Porque pues a mí me gustaba usar cierta ropa, escotada, me gustaba ir a fiestas con mis amigas, cosa que en una iglesia cristiana no se ve bien. Pues bueno, yo a él siempre lo veía raro, hasta que un día le encontré conversaciones con mujeres, varias. Se lo dejé pasar porque pues solo eran conversaciones. Nosotros estábamos intentando tener un hijo en ese entonces. Pero pues yo tengo problemas de los ovarios, problemas hormonales, que para mí es casi imposible tener bebés. Aparte, yo después de todas las conversaciones que le encontré, yo no estaba segura de querer formar una familia pues con este hombre, que aparte aparenta ser cristiano y pues yo le he visto cosillas que pues no. Pero bueno, así dejé. Pasó como un año y medio y él que quería tener un hijo, pero él a mí ya no me tocaba. O sea, ya no había triqui traca. Siempre me decía que estaba cansado. Y pues yo decía, pues así como vamos a tener el hijo, ¿no? Pero pues ni le peleaba porque les digo, yo ya no estaba segura de querer formar una familia con él. Y bueno, un día en la noche yo estoy programando su teléfono con la TV para poner la cuenta de él de YouTube y que le entre una llamada de una mujer. Y le contesto y me dice, yo soy la mamá de su hijo. Hermanas, yo quedé fría. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible eso? Yo he estado con él nueve años. Y sí, para mí fue muy duro saber eso ya que pues yo no le podía dar hijos. Bueno, nos divorciamos, que aparte a mí me tocó pagar el divorcio porque él no quería. Y aparte, él me quería quitar mi casa, la que yo con mucho esfuerzo había hecho antes de casarme con él. O sea, no le pertenecía a él. Luego yo me enteré que su familia sabía de este bebé, de esta mujer, y lo cubrían. Incluso mi ex cuñada. Bueno, o sea, la hermana de él. Y bueno, pasó un año de eso y dije, este es mi momento de cobrármelas. Todo lo que me ha hecho no solo él, pero su familia. Porque mi ex cuñada seguía burlándose pues de lo que me había pasado, ya que ella a mí nunca me había querido. Y pues que empiezo a hablar con el esposo de ella. O sea, mi ex cuñado político. Y nos reunimos. Pasó lo que tenía que pasar. Y les puedo decir que ya llevo un año y medio siendo su querida. Y nuestra relación es pública. Y a mí no me importa lo que diga la gente. Que sientan lo que yo sentí. Yo quedé así. Jeta abierta con esta historia. Ok, te las cobraste, hermana. Pero yo me quedé con una pregunta. Porque dices... Que la relación con el esposo de tu ex cuñada es pública. O sea, él ya la dejó a ella. O ella sabe que él está contigo y aún sigue con él. Me confundí un poquito, pero... Y ya... Entonces...